Ya de muy chiquito, las inquietudes que tenía, las preguntas que tenía, dejaba en offside a cualquiera que tuviera acerca de mis viejos, a mis hermanos, a mis conocidos, a mi abuelo que era el que más sabía de ciencia aún así no podía responder preguntas muy fáciles que yo le hacía y ya de chico esa curiosidad me llevó hasta lo más desconocido siquiera, hasta lo que hoy en día siguen siendo los grandes misterios de naturaleza, Big Bang, los agujeros negros, el espacio, los viajes espaciales, tecnología de punta en general y bueno ya a los 10 años yo ya leía libros que obviamente no entendía y me interesaba mucho todo este tema de la investigación de la tecnología espacial y física. LIA Aerospace significa laboratorio de investigaciones aeroespaciales justamente porque nosotros como habíamos desarrollado diferentes facetas dentro de los sistemas de propulsión, cada uno por separado, queríamos integrar todo lo que hace al sistema de propulsión, tanques, líneas de combustible, cálculos, simulación, bancos de ensayo, la producción de combustible, entonces así surge LIA como laboratorio de investigaciones aeroespaciales donde los dos desarrollamos en conjunto todas las facetas que incluyen o que forman a un sistema de propulsión. Me parece que cada uno tenía en su cerebro la semillita de hacer algo grande realmente, particularmente los dos antes de conocernos teníamos cada uno sus propios desarrollos por separado y los dos me parece que sin quererlo y sin conocernos teníamos esa idea de hacer algo que salga de los amateurs digamos, de los proyectos científicos que uno podía hacer que igual cada uno hizo proyectos bastante interesantes. Una vez que nos conocimos y arrancamos con el bagaje que cada uno tenía como bueno vamos a hacer un sistema de propulsión grande de dos toneladas de empuje y para eso desarrollar la planta de producción de propelente, el banco ensayos, integrarlo, toda una serie de cosas que no existían, no tenemos nada más que un papel, un lápiz y las experiencias de cada uno. A partir de ahí me parece que cada uno quería tener ideas grandes y cuando nos conocimos y nos juntamos y nos potenciamos dijimos si podemos hacer esto démosle forma y armemos una empresa y metámonos en lo comercial y ahí arrancaría. La idea del EA Aerospace es el desarrollo de sistemas para logística espacial. Esto se puede decir más criollo como hacer cohetes que puedan llevar cargas al espacio. Esas cargas suelen ser satélites, pequeños satélites que requieren el espacio para poder trabajar y dar el servicio que la compañía que lo fabricó quiere vender. Ahora hoy en día detectamos que los próximos años va a haber un cuello de botella en el lanzamiento, en la logística del transporte espacial. Entonces lo que queremos hacer es desarrollar unos vehículos, unos cohetes espaciales para poder llevar satélites al espacio a un costo competitivo y a una alta frecuencia. Sí, 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 sí. Tenemos identificados clientes locales, nacionales, latinoamericanos y europeos, básicamente, con los cuales ya empezar a arrancar ni bien tengamos desarrollo del vehículo, ya para dar servicios, y de puesta en órbita. Lo que pasa es que en Space, el que maneja la tecnología, maneja una tecnología crítica muy compleja. Entonces el que puede dar acceso al espacio, básicamente a uno lo vienen a buscar para dar ese servicio. No es que uno tiene que salir a buscar quién quiere que yo le ponga el satélite en órbita. Pero eso se logra teniendo un cohete eficiente y confiable. Esa es la única regla. Y si no es eficiente ni confiable, nadie te busca. Una que es indiscutible es el talento. El talento que tenemos en Argentina es una cosa que en muchos países es envidiada y es codiciada. O sea, un argentino en una empresa de Estados Unidos hace locuras. Porque acá estamos acostumbrados a hacer cosas increíbles, con muy poco, en tiempos ridículas y en medio de crisis enormes. Entonces estamos seguros de que con el talento que tenemos acá podemos hacer muchísimo con muy poco y en poco tiempo. Digamos, la costa este de Argentina está muy bien posicionada para lanzar cohetes al espacio porque en general una lanza hacia el este o hacia el noreste o hacia el sudeste o hacia el sur. Básicamente, en general hay que tener ese espacio despejado. ¿Qué pasa? Al tener una costa muy despoblada y tener acceso a todo este mar por delante sin ningún continente cercano, o sea, lo así en las marvinas, que hay que, por supuesto, evitar. Uno tiene la posibilidad de lanzar a múltiples inclinaciones, orbitales se llaman, a múltiples direcciones, en función de lo que el cliente pida. Y eso permite tener un espectro mucho más grande de clientes. Entonces la costa argentina resulta muy conveniente hablando de lo que es la ubicación geográfica. Bueno, de seguro una decisión que me costó bastante fue dejar a mi trabajo, dejar la famosa zona de confort, pero hay una frase muy interesante que creo que es muy verdad, que es medio cliché, que dice que la felicidad está de otro lado del miedo. Como que el miedo es una pared que te impide llegar a lo que vos querés. ¿Por qué? Porque, no sé, cada uno tiene sus maneras de pensar, sus mecanismos de defensa, pero en general, ¿qué te puede dar más miedo que dejar tu trabajo y quedarte sin dinero, sin recursos, en un proyecto que es obviamente ambicioso? Más o menos ambicioso no importa. O sea, ese miedo, bueno, si lo podés superar y podés romper con ese miedo, te das lugar a hacer algo mucho más de lo que te imaginas. Porque justamente no sabes lo que va a pasar. Entonces cuando te largas y empiezas a descubrir todo ese mundo de lo que es emprender y trabajar y dedicarle al 100% de tu capacidad, pueden pasar cosas increíbles. ¡Gracias!